Bienvenidos a un vídeo más de su canal favorito. Los saluda su amigo Braulio Calderón desde el Centro de Calidad de Fábrica de Reinas Elizondo. ¡Comenzamos! En este nuevo episodio les traigo una receta que es un clásico de la panadería oaxaqueña, el delicioso pan de yema. Así que prepárense, tengan lista su harina hoja de plata y acompáñenme. El origen del pan de yema se debe a panaderos y pasteleros italianos que llegaron a México en el siglo XIX. En particular hay fuentes que se lo atribuyen a Manuel Matza, un panadero italiano que vivió en Oaxaca. Se cree que es originario de Santo Domingo Tomaltepec, localidad ubicada en la región de los Valles Centrales y tiene un arraigo cultural tan importante que en fechas como las bodas y compromisos matrimoniales, la familia del novio obsequia a la familia de la novia cientos de piezas de este tipo de pan. El pan de yema de Oaxaca también es una variedad regional del pan de muerto. Ya sea que lleve ajonjolí o no, su acabado de porcelana representa la cara del muerto en las ofrendas que con mucho cariño se montan durante los días en los que se festeja esta importante tradición mexicana. Para la elaboración de nuestra masa necesitaremos un kilogramo de harina hoja de plata, 10 gramos de sal, 300 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca de cerdo, 150 gramos de mantequilla, 40 gramos de levadura fresca, 10 piezas de yema de huevo, 250 mililitros de huevo, 250 mililitros de agua, 5 gramos de anís y ajonjolí para adornar. Con estas cantidades podremos preparar 4 piezas de 300 gramos y 14 piezas de 75 gramos. Bien amigos, vamos a empezar a hacer nuestra masa. Agregamos la harina, yema, huevo entero, agua, de un lado agregamos la sal y del otro lado agregamos la levadura. Vamos a trabajar por 3 minutos a velocidad lenta. Una vez que ya se integraron los ingredientes, vamos a agregar la materia grasa, en este caso la grasa de puerco y la mantequilla. Vamos a poner en velocidad alta por otros 3 minutos. Una vez que ya se integró la materia grasa, vamos a agregar el anís y la azúcar. Y vamos a dar otros 3 minutos a velocidad rápida. Vamos a revisar la red de gluten de nuestra masa. Como podemos ver ya está lista. Vamos a colocar nuestra masa en un bol con aceite. La tapamos. Y vamos a dejar que dupleque su volumen. Aproximadamente unas 2 horas. Bien amigos, han pasado 2 horas. Vamos a revisar nuestra masa. Como podemos ver ya duplicó su volumen. Vamos al siguiente paso que es pesar. Nosotros vamos a pesar 4 tantos de 300 gramos para los panes grandes. Y lo demás de 75 gramos. Una vez que ya pesamos nuestros tantos, vamos a bolearlos. Y vamos a aprovechar para agregar ajonjoli de esta manera. Una vez que ya completamos nuestra charola, vamos a darle un poco de tamaño con nuestra mano. Los vamos a tapar. Y los vamos a dejar que fermenten aproximadamente una hora, hora y media. Hasta que dupliquen su tamaño. Ahora vamos a bolear nuestros tantos grandes. Vamos a bolearlos de esta manera. Que quede el tanto bien apretado. Igual vamos a agregar ajonjoli de la misma manera. Los vamos a colocar en un trozo de papel encerado. Le damos un poco de tamaño. Vamos a hacer lo mismo con este otro tanto. Una vez que ya está bien apretado nuestro tanto, vamos a agregar ajonjoli. Lo colocamos sobre nuestro papel encerado. Damos un poco de tamaño. Vamos a taparlo. Igual que fermente, que duplique su tamaño. Bien amigos, ya pasó hora y media. Vamos a revisar nuestros panes. Como podemos ver, ya duplicó su volumen. Ya están listos para la fase de horneo. Con una navaja, vamos a hacerles un corte. Un corte profundo. Vamos a revisar los panes grandes. Como podemos ver, ya duplicó su volumen. A estos panes, en lugar de cortar con la navaja, vamos a poner un hilo limpio y mojado. Que esté bien impregnado de agua. Lo vamos a colocar así. Y así lo vamos a hornear. Estos se llaman reventados. Y van a ver qué bonito efecto nos da en el horneo. Ahora vamos a hornear nuestros panes grandes. Para eso pusimos el papel encerado. Vamos a tomarlos. Lo colocamos en la pala. Y lo vamos a depositar directamente en el piso del horno. Los panes grandes los colocaremos en el horno a 160 grados Celsius durante 30 minutos. Y para los chicos bastará con 170 grados Celsius durante 15 minutos. Amigos, así es como salen nuestros panes de yema del horno. Con un excelente volumen, una muy buena resiliencia y una amiga uniforme. Todos estos beneficios gracias al uso de nuestra harina hoja de plata. Síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que ya estamos también en TikTok. Denle like al video. Suscríbanse al canal y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nuestras siguientes recetas. Se despide de ustedes su amigo Braulio Calderón desde el Centro de Calidad y Fábrica de Harinas Elizondo. Hasta la próxima amigos.